hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo maravilloso un vídeo en el que playstation me ha dado la razón durante todo este tiempo la cámara está de lado puede ser creo que está bien no sé si está de lado que me da esa sensación bueno da igual bueno playstation acaba de clavificar acaba de admitir que yo llevaba razón durante todo este tiempo en qué sentido en este tiempo aquí dice la caja de playstation 5 pro omite toda la toda referencia a uno de los aspectos más criticados del modelo original y eso que en el nuevo modelo es posible bueno es mentira y de la caja de la playstation 5 pro voy a intentar ajustar la imagen para que ve donde está aquí para que aquí vale aquí en él aquí no hay nada en este no hay absolutamente nada así que os lo voy a voy a quitarlo para que intentéis pillar la imagen por completo que veis que que pues que veis que que aprecia es que falte porque dice que omite me hace mucha gracia que diga que omite en vez de eliminar omitir es decir una información que es verdad ayer quedé con blanca y no se lo conté y fui fui a comprar y me encontré con blanca me pregunta un amigo ayer que ayer que hiciste fui a comprar me he omitido esa información pero esa información es verdad otra cosa es eliminar bueno en verdad lo mismo así que da igual no se quería ir de listo y no me ha funcionado en fin bueno bien qué aspectos acordáis bueno vamos a seguir con la noticia os acordáis del aspecto más polémico que mostraba la caja de playstation 5 ahora son y playstation ha eliminado dicho indicativo en el paquete de playstation 5 pero aunque no terminamos de entender el motivo pero cuál es ese motivo cuál es ese motivo cuál es el motivo de momento no lo dicen simplemente te ponen la imagen y dice abrigua vamos vamos a jugar dice en menos de una semana 25 pero aterriza en las tiendas playstation 5 problemas aterriza en las tiendas de todo el mundo abriendo una pequeña brecha técnica respecto al modelo original de playstation 5 y ya tiene cuatro años bien la si la playstation 5 pro es inferior a la playstation 5 original es decir el modelo de hace cuatro años es más potente que la playstation 5 pro sí 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 no sólo eso ya que será la consola en eje más potente hasta la fecha esto es esto es mentira vale esto es mentira todo gracias a una gpu que renderiza un 45% más rápido esto es mentira porque aún no se ha abierto es decir queda menos de una semana para que salga la playstation 5 pro y nos y no y nadie la ha abierto por y nadie la ha abierto de por dentro nada nadie le ha quitado nada entonces sólo sólo tenemos las palabras la palabra de playstation y la palabra de playstation no vale absolutamente nada no vale absolutamente nada no vale absolutamente nada porque es que va que lanzaremos que ningún juego de playstation 4 saldrá en playstation 5 que ningún juego de playstation 5 saldrá en playstation 4 que no habrá juegos intergeneracionales mentira todo war ragnar cantorismo 7 orison forbidden west digo recibe el 4 recibe no si recibe recibe el 8 eso ya de cascom pero qué raro que recibe el 4 haya salido de la playstation 4 y no haya salido en la equipo one series 6 el equipo one x siendo la xbox x el equipo one x siendo más potente que playstation 4 porque playstation dejó de usar el 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 eslogan la consola más potente del mundo porque porque era mentira porque la consola más potente es la de equipo one que raro es que raro es raro bien sigamos todo gracias a gpu esto es mentira pero también la tecnología de escalado que esto es esto es esto es una estafa vale es decir esto no te esto es mentira directamente es mentira ahora las razones ha levantado algunas ampollas por su precio son 800 euros ni más ni menos pero sus especificaciones se pueden equiparar con los mejores ordenadores del mercado y lo mejor de todo más de 80 mentira 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 como como miente la prensa abrir a abrir a pero abrir 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 la abrir la consola que quiere decir esto pues que títulos tan importantes como mario de spiderman 2 rayos de ron y alan way 2 el libre todo el 23 de las sofás parte 2 remaster se moverán mejor que nunca gracias a la prensa y sus únicos problemas no por nada la consola más vendida de amazon en muchas regiones o despertó tanta repercusión y especulación con el paquete especial del 30 aniversario en joven consolas ya estamos coquetando con la pro y podemos confirmar un notable cambio de diseño en su caja oficial respecto a la de play 5 slim en la original cuál es el dato que elimina el dato que elimina se lo choca vale porque aquí no no dice a mí aquí el grupo secretario en la casa de playstation 5 pro sorprendió más para mal que para bien por un logo que indicaba que la consola era compatible con resoluciones 8k un paso más allá respecto al 4k allá por noviembre de 2020 la realidad es que sólo un juego de católogo 5 consigo alcanzar dicha resolución fue el índice de touris que funcionaba a 8k en 60 fps es un aspecto que levantó mucha polémica en su día o sea me gasto 500 euros tienen 50 euros una consola que me promete los choca y sólo es posible con un juego y ahí y ahí y no me creo que fuese a chocar luego por tanto es mentira los chocas es mentira playstation que hacemos te denunciamos te demandamos vamos a los tribunales con tu estafa de playstation 5 4k se pregunto supuestamente la playstation 5 pro es más potente no por ese pro porque porque no 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 hay el 8k porque no hay 8k bien es por eso que son y optó por retirar el logo del 8 el 8k de todas las cajas de playstation 5 y la ley aunque mucho criticaron a la compañía por tardar casi cuatro años en hacerlo lo más los llamativos que la caja la playstation 5 propio de la playstation 5 problemas que ya tenemos en nuestro poder tampoco dicho no está porque porque la playstation 5 es incapaz de mover cualquier juego a 8k a mí que él está muy bien que es el indie este vaya a 8k pero yo quiero que me vaya a 8k el spiderman 2 de las sofás 1 de las sofás 2 resident evil 4 resident evil 2 sobre el 4.023 de los remites y viter remites resident evil 1 el remake y el 0 resident evil 5 lo de jugar el cual va al turquín 3 cual es tome raiders horizon juegos juegos pero no juegos de conducción como grande el museo el fórmula 1 24 alcanzan dicha resolución que lógicamente funcionando menos frames por segundo en la consola es seguramente otros títulos también lo que es lo que sea esto es mentira vale esto es totalmente mentira lo más lógico es que sony quiera curarse en salud después de la crítica recibe en los últimos años es posible que las futuras revisiones de la caja de precisión pero se incluyan el indicativo 8k pero de aumento es mejor y con pies de plomo bien 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 estamos aquí en la playstation 5 normal es más potente que la playstation pro eso esto es de sony hasta le hacen doble a sus consolas en fin no sé cómo enseñar lo voy a buscar bueno aquí lo puedes ver vale la playstation normal es 8k 4k a 120 hdr y la versión pro que pone que no tiene soporte para el lector pone 4k 120 hdr que ahora lo cierro y seguramente lo lo podéis ver vale la pro y ya está bien no vamos a seguir aquí no vale dice mejor aquí no más grande es serio que está seguro de que habrá tanta mierda en el catálogo de game pass que dicen que el game pass alguien para va a llegar a juegos como es pierna 2 que se que está se lanzará en en 2025 en ordenador esto está 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 en ordenador de forma por hecho por un fan está en ordenador este no bueno vamos a seguir no este es el mismo no sé a bueno tenemos esto las carcasas me son vamos el playstation lanza la programa vamos sony lanza la ps sling placa frontal totalmente diferente a la gorda al ser una cosa la más pequeña genial son y lanza la playstation 5 problemas las placas frontales son exactamente del mismo tamaño que la del original no sí pero son las delgada sin embargo intencionalmente cambia los pines de ajuste para obligarte a comprar unos para obligarte a comprar otros aquí tenéis los pines no sé yo cuántas fotos eran aquí tenéis más o menos los pines y aquí tenéis la otra vale no hay más sólo son dos pero bueno me parece bien aquí te sacan aquí te vuelven a sacar el dinero dice las placas de las placas de colores para personalizar la play 5 no son compatibles con la aplicación 5 pero si quieres colorar tu nueva consola deberás comprar nuevas y ojo ojo a esto que es totalmente verdad sony buscar recuperar la inversión en concord y la compra de firewall estudio que cerró esta semana que haremos vídeo de estas de de estos de estos cierres no porque cuando en microsoft cerró que están con que no vamos vamos pero ahora son playstation cierra dos estudios está bien no está bien la hipocresía de de la comunidad tóxica azul nada aquí bueno aquí un poquito más ah bueno en verdad hay que dice sí que se aclarar respecto al lector el lector es diferente vale sería el lector del lector s que sirve para conectar a tu playstation 5 el lector la prueba tener su propio lector y por qué tendrá que ser barato muy fácil porque como la playstation 5 pero no puede reproducir contenidos 8k no necesita un lector muy potente necesita un lector que reproduzca 4k y ya está esto ya es mío pero creo que había cositas por aquí podía enseñar en definitiva es eso vale en definitiva es la la mala gestión lo lamentable que se ha vuelto playstation porque se han vuelto unos unos lamentables vale 4k 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 la pro la pro y la 5 8k a ver playstation que hacemos te voy a plantear dos posibilidades una o me mentiste con la playstation 5 original y no iba a 8k por lo tanto mentira publicidad engañosa en octubre de el 1 de noviembre de 2024 vale es más potente esta consola la de c4 años es más potente que la playstation 5 pro una consola de 2024 que hacemos o me engañaste con el con el con el 4k con el 8k y te denunciamos o me estás engañando ahora y la playstation 5 pro la playstation 5 si puede reproducir 8k pero en la 4k no has querido plantear esa esa cuestión qué hacemos qué posibilidad te gusta más playstation te denunciamos nos has engañado playstation 5 pro es menos potente que la playstation 5 original qué hacemos luego otra guarrada otra guarrada es 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 lo de si la si lo encuentro el 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 lo 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 esto lo de las plaquitas vale de que no de que no vale que que nunca he visto un fanático de la play 5 que sean inteligentes como jamina yo creo que dice aquí uno nunca he visto a un fanático de playstation 5 que sea ni realmente inteligente es como dicen para los tontos es más caro hermanos exactamente el mismo hombre de las cartas esto es muy extra sony sony tremenda tontería a los chicos les da igual las empresas de sony están malas preocupadas por las ventas porque tienen acción de sony vale pero me parece a mí muy lamentable que que te que te hagan pagar dos veces es que es que ya has tenido que pagar tres veces tres veces por tres veces por el horizon cero down en playstation 4 la actualización a playstation 4 a playstation 5 y luego sacan el remaster el port del horizon cero down para presión 5 cuando ya lo habías actualizado pero quieres tener tu cajita y el juego que ponga prestigio en cinco vuestros compras me parece la tan 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 lamentable y me parece tan lamentable que la gente siga cayendo en estas cosas que me parece patético es decir joder ya sabemos que playstation cerró los foros para que su comunidad no se pusiera en contacto foros de playstation chicos que tengo un problema con la playstation 4 la playstation 3 que me recomendáis pues sony playstation cerró eso para que sus usuarios no pudieran hablar y tuvieran que llamar al servicio desde el cliente y pagarle este que tengo este problema en playstation playstation que mi precio 4 tiene este problema respuesta ese problema sólo te pasa a ti adiós y te colgaban así de claro claro como no había posibilidad de comunicarse con otros otros usuarios a no ser que tuvieras amigos y hablaras por facebook por twitter por por telegram por whatsapp pues no había posibilidad de nada y claro qué haces bueno y aquí podéis verlo perfectamente los los pines aquí bueno los enganches no que me parece tan 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 lamentable tan tan patético esto es que esto de playstation me parece parece horrible pero una cosa horrible y hay algunos comentarios que lo voy a buscar aquí que son de youtube que aquí te pone uno la playstation 5 pro a 4k ni eso en la caja deberían poner 540 p dragon edge por digital foundry efectivamente el digital foundry sabe más o menos un poquito del tema y le iba a cuba a 502 cuadros no hemos dicho que 504 de 504 píxeles vale 504 píxeles vale que no llegan ni a no 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 ya ni a hdmi es patético y es muy lamentable y a mí que alguien me explique cómo puede haber gente que defienda esto a mí que me explique que haya gente explicarme por qué os compréis una playstation 5 o sea con todos los datos los argumentos y las cosas que os he ido enseñando a la hora de todos años decidme por qué queréis comprar una playstation 5 esperad un poco y tendréis todo el catálogo en ordenador que sí que hay que hacerse la cuenta playstation nuevo pero recordad que podéis piratear el juego lo descarga de forma ilegal como el mar ves pierdan 2 que está de forma ilegal en la red gracias a la filtración de insonia gay o el lobezno el wolverine que también está en internet que el juego está filtrado de principio a fin y hay indicios de que logan va a ser gay homosexual yo ningún problema se van a cargar el personaje puede ser yo lo dejo ahí yo dejo ahí vale no compréis playstation vale es muy lamentable esto de de engañar al consumidor tienen que sacar dinero de donde sea por por lo de concord por lo de por por el fracaso un juego que ha costado exactamente no sé cuánto ha costado pero hay rumores de que ha llegado a costar ya como más de 600 millones de dólares primero era 400 mil después subimos y ahora estamos en más de 600 mil primero decían que no podía haber costado 400 mil pero cuando tú ves twitter de hace un par de años debes a gente de playstation diciendo que tiene ganas de que conozcáis el próximo juego de que va a ser una obra maestra es que el próximo juego el de concord iba a ser él e iba a ser él es iba a ser de star wars de playstation pues se lo han comido con patata nadie lo quiere a ver si playstation se da cuenta de que tiene que desaparecer de la industria que deje de hacer vídeo consolas que deje de hacer videojuegos que se dedica a lo que sabe a y que es a la música y películas que hagan menos posible y que le dé y que le dé y por favor playstation dale spiderman a marvel devuélveselo vale que tú sólo te lo estás cargando con con el hugo quismo del spiderman 2 vale en fin nos vemos en otro vídeo